El presidente de Israel reza en el andén 17 de la estación de Grunewald, en Berlín. Desde aquí decenas de miles de judíos fueron deportados a campos de concentración del nazismo, la mayoría hacia una muerte segura. Para Rubín Rivlin, este fue el momento más emotivo de su visita. Dijo que la barbarie del pasado nos deja una misión para el presente y para el futuro. La lucha contra el racismo, el antisemitismo y el fundamentalismo nos exige estar alerta y actuar con determinación. La democracia sola no nos hace inmunes al nacionalismo y al fascismo. El inicio de las relaciones diplomáticas entre Alemania e Israel fue muy complicado. En 1965, Rolf Pauls, el primer embajador alemán en Israel, fue recibido con duras protestas. Entre los manifestantes se encontraba un joven, Rubín Rivlin. 50 años después, las relaciones bilaterales muestran aún diferencias. Así se reflejó en el encuentro con el ministro alemán de Exteriores en relación a la política colonial israelí y el acuerdo nuclear con Irán. Gracias. 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 Gracias.